Fuego, 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 falla, falla, falla Me prometen pero luego fallan Baby dime si quieres más Esta noche te voy a buscar Te voy a dar fuego, fuego, fuego Falla, falla, falla Me prometen pero luego fallan Yo sé que te va a encantar Solamente déjate llevar Vi tu culo y surgió el vínculo Nos entendimos sin subtítulos En la última cena me hice tu discípulo Como un vicioso en el círculo No sé qué tienes que me tienes loquísimo Esta vida es una tómbola que reparte suerte Yo por ti cruzo andándola los mares pa' verte Tú prendías como pólvora y yo te lo hacía fuerte En el tiempo de prórroga un gol voy a meterte Yo vine a este mundo a estar tumbado en la playa Y a cortar mi granito de arena Disfrutar de las cosas buenas que tiene la vida Contigo quisiera Escapar mano y la perdida Debajo la palmera Pero tú ni siquiera Me esperas una noche en vela Dice que se va para la gomera Ella no abre la boca y se nota que grita Estaba escrito con letras negritas No llega a rascarse donde le pica Mi chamaquita Ella ya no cierra los ojos cuando besa Por culpa de un amor mal parido El corazón herido Dolor de cabeza No está pa' más besa Por eso Fuego, 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 falla, falla, falla Le prometen pero luego fallan Baby dime si quieres más Esta noche te voy a buscar Te voy a dar Fuego, 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 falla, falla, falla Le prometen pero luego fallan Yo sé que te va a encantar Solamente déjate llevar Te pide resilón y pronto me percaté Esta sensación no la había tenido antes Aunque yo no sé lo que usted quiere hacer Tus ojitos me están diciendo que siga adelante Aunque siempre que la llamo me está comunicando Yo no sé qué tiene que me vuelve tan loco Dame una señal baby dime para cuándo Yo solo espero que falte poco Así no se puede, así no se puede Si no me vas a dar no dejes que pruebe Cómo lo mueve, cómo lo mueve Siempre que nos vemos al final llueve A mí ya no me quedan uñas pa' morderme Ya no me quedan pa' acá pa' fumarme Escribo las canciones mientras duerme Pa' enamorarte cuando te levantes Buscan su voz interior pero solo oye ruido Muchas voces la pelean Flores de plástico que no han olido Porque nunca nadie la riega Olvídate de eso, tú vente conmigo Te quiero llevar donde nadie nos vea Voy a darte mil motivos Pa' gozar la vida, niña ya golea Fuego, 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 falla, falla, falla Me prometen pero luego fallan Baby dime si quieres más Esta noche te voy a buscar Te voy a dar Fuego, 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 falla, falla, falla Me prometen pero luego fallan Yo sé que te va a encantar Solamente déjate llevar